Con unas mollejas de ternera, que es algo que nos fascina, que nos gusta mucho, que es un manjar. ¡Qué maravilla! Bueno, ya la veis, está impresionante esta molleja y sobre todo las de ternera. Nosotros lo que hacemos normalmente con la molleja es tenerla en agua con hielo y cambiamos dos o tres veces el agua para blanquearlas, para quitarles toda la sangre. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es ahora quitar el agua y lo que voy a hacer es blanquear. Fijaros, mira la diferencia. Bueno, ahora veremos la diferencia. La que está en hielo, que esta también la hemos tenido, pero queda mucho más blanca y la deja mucho más limpia. Nosotros lo solemos hacer, dejarla de un día para otro en la nevera. Mira, esta y mira esa. Dos o tres aguas, agua y hielo. Mira. Precioso. Al ataque. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora, yo tengo un agua hirviendo aquí. Un agua con un poquito de sal. Lo que voy a hacer es simplemente escaldarlas. Escaldar, ya sabéis que es sumergir en agua hirviendo cinco segundos, diez segundos. Bueno, un poquito más. Diez segundos. Y retirar y ya está, ya las tendremos. Mira, vamos a poner... ¿Todas? No, todas son muchas, Javi. Bueno. Yo creo... Guarda alguna, guarda alguna, que igual la hacemos de otra manera para estas tres. Venga. No, alguna más, ya verás. Venga, vale. Esta que es muy bonita también. Y esta. Ya está. Mira, pues ya está. Pues mete, Tau, ya mete esa. Pon esa, pon esa. No, porque esta sí que será para un aperitivo. Que no puede ser. Vale, contamos uno, bueno, diez. Diez. Y cogemos agua y hielo otra vez y las sacamos. Ya están simplemente. Es una manera también de terminar de quitar las posibles impurezas que puedan haber. Mirad cómo queda. Esto es un manjar, está entrebetado. Tiene una beta perfecta. Y ahora lo que voy a hacer es ya quitarle la... ¿Puedes quitar la olla, Javi? Gracias. Muy amable. Y ahora ya lo que vamos a hacer es coger y, una vez que está blanqueada, bueno, ya lo veis que es muy fácil luego, quitarle. Tiene como una telilla, ya se ve aquí perfectamente. Es esta de aquí, alguna telilla que tiene. Pues bueno, simplemente cogemos con una puntilla y tras, le quitamos un pelín. Sí, pero nada, muy poco, lo que se necesite por encima, vaya. Si es que tuviera. Vale, perfecto. Yo ya tengo más... Es con la mano prácticamente, ¿eh? Sí, pero bueno, yo lo hago con el cuchillo, pues soy más... Es estirar. Exactamente. Estirar la telilla que tiene y ya está. Venga, y darle un poquito de forma y ya está. Quitar si tiene algún poco de grasa que tiene muy poca. Bueno, tiene infiltración, por eso es también tan jugosa. Jugosa, exactamente. Adelante, Javier. Chalota. Vamos a cortar unas chalotas. O cebolla, podría ser perfectamente. Y ahora vamos a guisar esta molleja. Evidentemente ahí, ves que es una calidad... La calidad de la molleja es importante. Esta es una calidad buena. ¿Por qué? Porque es bonita, es grande. A veces hay que están muy rotas, que están feas, pero esta está impecable. Estas mollejas son preciosas. Están muy bien. También nos gustan mucho salteadas, ¿no, Javier? Sí, mucho. Salteadas con un poco de mantequilla. Genial. Pero como las vamos a hacer, que son diferentes y con toque todo. Sí, también, también. Yo creo que también están súper buenas. Pues está bueno de cualquier manera, ¿eh? Bueno, y el toque, bueno, estamos hablando mucho de la molleja, pero el tema que nos reúne aquí, que nos motiva también, es el del perrechico. ¿No, Javier? ¿Tú has ido alguna vez a coger perrechico? Pues sí, pero no he cogido. Nosotros vamos a veces a nuestro cuñado es de Salinas del Manzano y de un pueblo entre Teruel y Cuenca, que es provincia de Cuenca, que, bueno, hay una amiga nuestra que tiene el bar del pueblo que nos lleva a coger colmenillas y perrechicos. Sí, pero perrechico tú no has encontrado tampoco. Colmenillas sí, pero perrechico no. Bueno, pero ella me va a decir este año dónde están. Ah, amigo. Me lo vas a decir, ¿eh? Y ya está. Y, bueno, nos vamos allí y la verdad es que es un placer. Bueno, rehogando la chalota. Y ahora le vamos a poner un poco de romero, de tomillo. Voy a coger este que está, ya veis cómo está, súper en flor. Está precioso. Tomillo limón. Y unas hojitas de salvia, ya que lo tengo aquí. No le pongas mucha cosa, ¿eh? Tampoco, Javi. Sí, sí, sí. Acuérdate lo que dijo Yadonosa. Es mi receta. Fijaros. Menos es más. Dos hojitas de salvia, tomillo limón y romero. Eso es equilibrado, es perfecto. ¿Te parece bien así? Cuidado, solo te digo eso. Vale. Rehogamos bien. Y ahora aquí tenemos vino de Jerez. ¡Qué bien huele! Vino de Jerez o vino blanco, si queréis. Vino tinto no le pondríamos, porque es una carne muy blanca. Necesito un vino... A mí en Jerez me va muy bien. O sea que ahora deslazamos la chalota y las verduras. Bueno, deslazamos, mojamos. Con el vino de Jerez dejamos que evapore los alcoholes, que será enseguida. Y ahora ya ponemos la molleja, que vaya pedazo de molleja. Está impecable, ¿eh? Te digo yo que esa está... Está impecable. Vale, a la olla. Está muy buena. Y además hace tiempo también que no hacemos, ¿eh? O que no comemos. Y eso es... Bueno, es casquería, porque se denomina como casquería, pero es casquería de lujo. O sea, esto es increíble. Y encima está súper bien de precio. No, no, es muy buena. Vale, mojamos con un caldo, un caldo de ave. No mucho tampoco para concentrar ahí los sabores. Y dejamos cocinar 30 minutos, no más. Vale. Yo voy limpiando, ¿eh? Tranquilo. Muy bien. ¿Eh? Vale, relájate. Venga. Ha pasado media hora. Ahora, fijaros que ya la salsa empieza a coger un poco de cuerpo. Yo lo que vamos a hacer es colar parte del jugo. Vale. Para reducir aún un poquito más, que nos quede bien jugoso. Vale. Ponemos aquí. Y, Sergio, ¿tú cómo lo tienes? Venga, yo hace rato que estoy, ¿eh? Mira, lo que vamos a hacer ahora es coger el perrechico, que es esta seta. Tiene un aroma a sotobosque, a humedad, a tierra. Es maravillosa. Esta seta a mí me fascina. En revuelto queda muy bien también. Vale, la vamos a poner aquí en crudo. Ni la vamos a saltear, ni la vamos a dorar, ni nada. Vamos a coger, voy a seleccionar un poco las más pequeñas. Vale, ya está. Vamos a rehogar. Así, todo lo que tenga que soltar la seta, prefiero que me lo suelte aquí. Ahí. Mirad qué maravilla. Las he limpiado. Bueno, yo las setas, para limpiarlas, que eso sí que me parece que no lo he explicado, que me acabo de acordar, las he cogido con un trapito o con un pincel y se limpian. Es una seta que tiene poca tierra. Sale en las praderas, donde hay hierba corta y no tiene casi tierra. Pero simplemente con un trapo húmedo, una servilleta mojada, se le pasa un poquito, un pincel y ya está. Muy poco. Hay que limpiarla muy poco. Hay un refrán muy bonito, muy bonito que dice, una vez que se ven, ya no crecen. ¿Por qué? Porque crecen todas juntas. Y si tú las ves, te las llevas todas. Que por eso hace tanta alegría encontrarte esta seta. Y yo la tengo que encontrar, porque te encuentras muchas. Pero Javier, yo te llevo. Yo sí que he cogido perrechico. Que tú no has cogido, hombre. Colmenilla sí, pero perrechico tú no has cogido. He cogido yo, hombre. He cogido. Que no ves que he vivido yo mucho tiempo en el País Vasco. Ay, no, no me lo creo. ¿Perrechico no has cogido? Anda que no. Vale, ajo tierno, el perrechico, dejamos cocinar que suelte la esencia del perrechico, que nos va a dar ese toque a bosque total. Eso ya está, eh. Eso ya, vamos, dale un hervor y fuera. Y, ja, toque Javier. He encontrado un poco de jugo de trufa. Tenía un bote de jugo de trufa. Y es que vamos a recuperar todo el sabor de bosque. Pero bueno, opcional total. Toque Torres y, bueno, pues ahora sí teníamos un poco opcional, pero un chorrito. Vale, vale. Venga, ya está. Y esto sí, ya lo tenemos. Venga, ves emplatando las... Las mollejas, que esto ya lo tenemos. Vale, voy a cortar. Que es mantequilla. Os prometo que esta... La molleja es mantequilla ahora mismo. Y más así guisada. Mirad qué bonita. Ve la salsa que da. Mirad. Impresionante. Es de verdad... Buenísima. Dale, dale. Un trozo de mantequilla. Buenísima, ¿eh? Hombre, Sergio. No, pero el toque también del vino le ha dado muy buen... Sí, sí, muy buen sabor. Está muy bueno. Y espera, que ahora lo pongo en el plato. Un momento. No te pongas nervioso, que ya te veo que estás nervioso. Que tengo un hambre que me desmayo. Bueno, pues, soy desmayado. ¿Yo sabéis qué me pasa? Que cuando tengo hambre me pongo muy nervioso. Y de verdad, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Vamos a poner aquí la molleja. Fijaros que es que es preciosa. Además, es muy bonita. Tiene esa infiltración de grasa que la hace tan buena. Sí, sí, pero corre. Vale, Sergio. Bueno, ponemos el ajo tierno que nos despedimos de él también aquí. Sí. Bueno, nos despedimos. Hay que decirle adiós porque ya se acaba la temporada del ajo tierno y, bueno, pues, hay que aprovecharlo. Que eso es uno de los productos muy económicos pero que son increíbles. De aquí ya se va a convertir en un ajo adulto. Se nos va, se nos... Se nos va a dar otras alegrías también. Exactamente. Se nos emancipa, se nos va de casa y se hace mayor. Vale, no más. Como veis, hemos compartido y descubierto estas setas juntos y esperamos que las disfrutéis. Bueno, ya sabéis que siempre hay un buen motivo para cocinar setas de primavera y, por favor, no faltéis el próximo programa. Adiós.